Buenas noches, está en el aire su informativo país de la monarca, los saludo a su amigo Medardo González Arismenti desde el oriente del estado de Michoacán, gracias por el favor de su atención, nos vamos rápidamente, para no aburrirlos, vamos a hacer cada tercer día las indicaciones donde nos pueden seguir, estamos en www.tvmonarca.com Bien, nos vamos directamente a las noticias de La Voz de Michoacán, el diario más importante del estado con información internacional, nacional, estatal y regional Tenemos también toda la información que nos interesa a nivel internacional, nacional, local y regional Cárceles con alto riesgo de infección del COVID, no hay higiene ni atención médica advierte la Comisión Estatal de Derechos Humanos Otra enfermera sufre una agresión, fue apedreada en Yurécuaro Pues hay que ir contra los que lo apedrearon, ¿no? Y darles una atención psicológica, pero hay que ir contra esos hijos de mi corazón ¿Cómo que agredir al personal médico? Que poca manera, ¿no? Lo que es la ignorancia Por eso digo que atención psicológica Si habrá expo fiesta Michoacán este año Se haría en octubre Muere niña tras ataque a tiros en Morilia Dos autos quedan heridos ¿Qué más cobardía puede haber? ¿Que matar a una persona inerme sin poder defenderse? ¿Cómo se asignarán respiradores a pacientes de COVID? Ya bioética dará luz a médicos en casos extremos Pues aquí no hay reglamentos Son cuestiones de un colegiado que puede decir A tal sí y a tal no Ah, no, pues que este está gordito Que este no la va a hacer porque ya tiene diabetes Que este Ah, no, pero este ha ayudado mucho a la sociedad Este ha sido buen padre En fin, se mezclan tantos intereses Que Dios nos libre de tomar esas decisiones Que nos tocaran a nosotros Como simples mortales, hijo La delincuencia también se adapta Y va con todo a robos en línea Mueren madre e hija En el interior de su casa En Zamora Dos muertes más Y 32 contagiados nuevos en COVID-19 Se registran en Michoacán Vendieron alcohol industrial Y lo vendieron como para consumo cristiano Así decimos nosotros, humano, ¿no? Mueren 16 en Calisco y Michoacán No, pues es que Business es business Imagínense qué mentalidad De muchos comerciantes Policía auxiliar captura a presunto violador de menor Que huyó del hospital civil Miguel de 45 años de edad Permanecía en el hospital con guardia policial Pero logró escapar Aunque más tarde fue atrapado en el centro de Morelia Ocurre tercero homicidio de la tarde En Zamora Matan al dueño de negocio de maquinitas Esas maquinitas estaban prohibidas Pero, ¿con quién fue? ¿Con Calderón? ¿Fue con Calderón o con Peña Que se autorizaron las maquinitas? Ya, cómo no Militares detienen a cuatro pistoleros En el municipio de Aguililla Anticovid-19 Gobierno de Puro Andiro Sanitiza espacios públicos Hay tres epidemias Cuyos síntomas pueden confundirse Y están en América ¡Uh, qué la canción! Prueban de Sivir Y muestran resultados Para tratar el COVID-19 ¡Híjole! Estas farmacéuticas no nos aseguran eso, ¿no? Alejandra Guzmán Desviente, recaída en adicciones La hombre ¡Qué hermosa mujer! ¡Qué bonita voz tenía! Lamentablemente cayó en las adicciones Y se destruyen vidas Señora Secretaria de Gobernación Que usted está luchando Porque la marihuana Se haga de uso Lúdico O de divertimento Por única vez Los premios Oscars Permitirán competir A películas estrenadas Online Pues El tiempo Nos invade Recibe Egresados de la UAM Premio Félix Candela Del Museo de Arquitectura Claro que tenemos Niveles Muy importantes Académicos en México Artistas independientes Piden crear plan de emergencia ¿En favor de qué o cómo? Sería más claro que nos dijeran, ¿no? La enfermera mexicana Que lleva cartas a los pacientes Del COVID-19 Para levantarles el ánimo No, hombre Hay experiencias de vida Extraordinarias Tenemos que aprender De la adversidad Y salir Fortalecidos Vamos ahora Con la página web De TV Monarca www.tvmonarca.com Ahí la tenemos Para ustedes Una vez que entran A nuestra Página www.tvmonarca.com www.tvmonarca.com Tenemos este enlace Livestream Hace un link Y entra a nuestras Transmisiones en vivo Vámonos a un corte Y regresamos Con más Información De corte internacional En forma breve En Michoacán No te dejaremos solo Por eso Creamos el plan emergente Para proteger la economía De las familias michoacanas Sabemos el enorme esfuerzo Que haces Para mantener Tu pequeño negocio Y para ayudarte Preparamos un crédito Para que sigas adelante También Te echaremos la mano Para que no tengas Que pagar el impuesto Sobre la nómina Y cuidaremos Que no te falte Lo más básico en casa Tienes nuestro respaldo Y en los momentos difíciles Estaremos para apoyarte Gobierno de Michoacán Michoacán Se escucha La depresión La adicción A las drogas Y el bullying Son las principales Causas de suicidio En Michoacán Si tu amigo O familiar Pasa mucho tiempo solo Se aísla Está triste Notas que tiene Comportamientos extraños Sospechas que consume drogas O es víctima de violencia Podemos ayudarle Te escuchamos En el novecientos once Gobierno de Michoacán Michoacán Se escucha Cuídanos Si tu te expones Nos expones A todos nosotros Tómalo en cuenta Quédate en casa Lávate las manos Toma distancia Estornuda correctamente Y desinfecta Todos los objetos Y espacios Que utilices Por todas las abuelitas Y los abuelitos De Michoacán Quédate en casa Y ciérrale la puerta Y ciérrale la puerta Y ciérrale la puerta Al coronavirus Gobierno de Michoacán Michoacán Se escucha Bueno en Brasil Ya ven que Este Bolsonaro El aspirante A dictador En Brasil Hay varios En América Latina Si en Estados Unidos Hay un aspirante Bueno Este Y como lo hay en China Un semidictador Pero les ha ido bien Fíjense en China Con este Semidictador Que tenemos Y le ha ido bien A Rusia Pero pusieron Un semidictador En Venezuela Y lo destrozó Ya quería Este Evo Morales Que era ser Semidictador Allá en Perú Y Si iba a querer Aventar No hace 20 años Hoy Bolsonaro Que es De escuela Militar Pues también Quieren poner Allí sus Iluminates Iluminados ¿No? Alejandre Remangue Fue nombrado Jefe de la Policía Federal Y debía asumir Formalmente Su cargo Este miércoles Pero su nombramiento Quedó suspendido Provisionalmente Por la decisión De un juez De la Corte Suprema De Brasil Alexandre De Moraes Atendió Un pedido Del partido Opositor PDT Con el argumento De que es posible Que el presidente Jair Bolsonaro Haya incurrido En un desvío De finalidad En el nombramiento Desobedeciendo Los principios Constitucionales De impersonalidad Moralidad E interés Público Híjole Eso lo hubieran hecho Aquí con la Por ejemplo La señora Esta que puso López Obrador Que el que Ya no vamos a hablar De De todas las Barbaridades Que cometieron Los friistas De Ser un Una semidictadura Este Ahora no sé A donde vayamos A llegar No estamos tan bien ¿Verdad? Pero López Obrador Este Dijo que iba a acabar Con la Imposición Y todo eso ¿No? Que democracia Democracia Y van y ponen A una señora Que pues era Muy Del Grupo Muy simpatizante Con López Obrador En derechos humanos Que no tenía Nada de perfil Con todo respeto Así sea mujer o no No tenía el perfil Hay mujeres Súper Con otra Preparación Y Y adecuada Para el momento Eso no quiere decir Que la menospreciemos Esta señora De piedra Ibarra Más bien Ibarra ¿No? Pudiera ser Muy capaz Como líder social O en otro ámbito Pero Defensora De los derechos humanos Caray Es Se necesita ser Erudito En todas las Cuestiones De derecho No es por Otra cosa Ni que las Sea menos O más Que cualquier Ciudadano mexicano Simplemente Las responsabilidades Que van a asumir Como servidores públicos Ese es todo Para que no se Vaya a molestar Por ahí Los grupos Feministas Porque había Cientos No cientos Pero sí Una decena De mujeres Que deberían De haber estado Ahí Y que Insisto Ella No era el perfil No estoy Criticándola De ninguna otra Manera Ni mucho menos El perfil Para la Para derechos Humanos En México Bueno Aquí nos está Demostrando Brasil Hombre Que se supone Es más Corrupto Entre comillas Que México La sustitución Del anterior Director de Policía Federal Desencadenó La renuncia La semana pasada Del ex Ministro de Justicia Sergio Moro Que acusó Públicamente A Bolsonaro Tuvo Los Bolsonaros Sergio Moro De querer Interferir Políticamente En los rumbos De la institución Policial Que se supone Independiente Que es La El Ministerio De Justicia Donde hay Investigaciones En curso Contra familiares Y aliados Del presidente Poco Tarugo Bolsonaro Dijo No Me van Dijo que Le va a llegar La lumbre A los aparejos Luego de esas Declaraciones Otro juez De la corte Suprema Decidió Abrir una Investigación Para determinar Si Bolsonaro Cometió Delitos Como Prevaricación Y Obstrucción De la Justicia Moles En Brasil Que se supone Que es más Corrupto Que en México Ahí se los Dejo de Tarea Bueno Vamos A otra Nota Tenemos Información De Viene De África De France Press Soluciones Locales Al desarrollo Global Del nuevo Coronavirus En África La gente Común Está Utilizando La Innovación Tecnológica Y la Colaboración Comunitaria Combinada Con los Recursos Básicos Que tienen A mano Para enfrentar Este desafío Sin precedentes En Senegal Las Impresoras 3D Compensan La falta De equipo De los Centros Médicos Un Pequeño Grupo Local Organiza Talleres En todo El País Para Producir Protectores De Plástico Para Profesionales De la Salud Ahí Ahí Está Señor Presidente La Solución En Senegal Un País Subdesarrollado En África Lo Que nosotros Deseamos Ahí vamos Con los Aviones Para que Nos Traigan Todo De China En Dakar Pequeños Talleres Imprimen Y Ensamblan Decenas De Máscaras Todos Los Días Y Luego Las Entregan De Forma Gratuita A Hospitales Farmacias Y Clínicas Híjole Que Vergüenza La Doctora Y Biólogas En Especialidad Celular Y Molecular Dice Vimos Que Había Mucha Iniciativa En Otros Países Para Equipar A Los Médicos En Senegal Tenemos Problemas Con El Equipamiento Y Los Recursos Teníamos Una Impresora Una De 3D Así Que Empezamos A Fabricar Para Ayudar De La Misma Forma En Monrovia La Capital Del Iberia La Población También Se Puso Al Hombro El Combate Contra La Pandemia Crearon Puestos De Control De Varios Barrios Para Medir La Temperatura De Quienes Llegan A Lavarse Las Manos Una Estrategia Que Ya Se Usó En El Brote De Ébola Hace Unos Años Si África Tiene Experiencia En Varias Pandemias Y Durísimas El Ébola Algunos Liberianos Aún Dudan De Que La Enfermedad Este En Este País Es Todo Lo Que Creen Entonces Cuando Vieron A Estas Personas Poner Barreras Diciéndoles A La Gente Que Se Lave Las Manos Tomando La Temperatura Y Esas Cosas Algunos Intentan Convencer De Ciril Rabaposa Anunció Un Paquete De Ayuda Histórico De 26 mil Millones De Dólares Para Apoyar La Economía Y A Las Personas Más Vulnerables Del País El Anuncio Tuvo Lugar Tras Violentos Enfrentamientos Con La Policía En Algunas Áreas Por Paquetes De Comida En Medio De Uno De Los Confinamientos Más Estrictos Del Mundo Sin Embargo Algunas Medidas Locales En Otros Lugares Generan Dudas El Presidente De Madagascar Andri Rajoylina Promueve Una Bebida Que Según Asegura Puede Prevenir El COVID 19 Y Curar A Los Enfermos Fíjense Cómo Se Van A Los Extremos El Supuesto Remedio Híjole Espero Que No Lo Tomen Ustedes En Serio Es Preparado A Base De Artemisa Artemisia Una Planta Que Ha Resultado Exitosa En El Tratamiento De La Malaria Aunque Aunque Ningún Estudio Científico Ha Comprobado Su Eficacia Para Tratar El Coronavirus Los Militares Están Distribuyendo La Bebida A Los Habitantes Y Los Estudiantes Que Vuelven A Clases Tras Un Mes De Confinamiento Reciben Reciben Vaso Diario De Artemisia Bueno Aquí En México También Se Usa Mucho La Artemisia Nosotros Le Decimos Artemisa En Malagüí En Tanto Los Médicos Y Trabajadores De La Sadulut Rechazan Trabajar Hasta Que El Gobierno Les Brinde Equipamiento De Protección Tienen Razón Y Una Mejor Paga Bueno Pues Eso Está Medio Difícil En Medio De La Epidemia En El Hospital Camasú En La Capital Muchos Pacientes Debieron Volver A Casa Porque No Había Nadie Que Los Atendiera La Música Local También Adquirió Un Toque Continental La Unicef Lanzó Una Nueva Versión Del Clásico Miriam Makeba Que Estamos Viendo Ahorita O El Patapata Ahora A cargo De La Cantante Y Actriz Baninesa Angelique Kitcho La Canción Mantiene La Música Considerada En Su Época La Más Desafiante Y Alegre Del Mundo Pero La Letra Es Un Llamado A Extremar Los Cuidados Frente Al Coronavirus Bueno Aquí En Michoacán También Hicimos Una Contra El Coronavirus Parece Música Terracalenteña Muy Pegajosa Por Ahí La Vamos A Buscar Bueno Ahora Vamos A Ver Una Información Con Esperanza De Franz Press Julia De Wild Tiene Mucho Que Celebrar Esta Anciana Belga Abandonó Este Miércoles Al Hospital Tras Recuperarse Del Nuevo Coronavirus Lo Hizo Entre Aplausos De Personal De Enfermería Cuatro Días De Cumplir Cien Años Así Es Que No Me Vengan Con El Cuento De Que Fuera Los Viejos Viejos Los Cerros Y Todavía Echan Palos No Todavía Reverdecen Así Es Que Laura Bertran Enfermera Que Se Ocupó De La Anciana Nos Dice Que No Tenemos Pacientes De Esta Esa Edad A Menudo Y El Hecho De Que Salgan De Alta Con Buenas Salud Tras El Coronavirus Es Como Un Bálsamo Para El Alma Pero ¿Saben Dónde Está Todo? En La Mente Y En El Optimismo En La Fe Ahí La Tienen Cien Años Nada Más Tiene Estuvo 19 Días Internada En El Centro Hospitalario Bois De Serainc En El Este De Bélgica Pese A Que El Nuevo Coronavirus Es 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 Mortal Entre Los Ancianos Ella No Necesitó Ni Ser Intubada Ni Cuidados Intensivos Su Tratamiento Consistió En Antibióticos Junto A Un Apoyo De Oxígeno Adaptado A Sus Necesidades E Hidratación Ahora La Señora Julia Espera Celebrar Junto A Sus Nietos Lo Que Pasa Es Que Tienen Una Alimentación Muy Natural Muy Bien Cuidada Una Mujer Delgada No Está Obesa En Fin Todo Eso Cuenta A la Hora De Enfrentarnos Contra Las Enfermedades Hay Que Estar Cuidando Nuestro Cuerpo Bueno Que Podemos Decir De Nuestros Indígenas Mexicanos Que Pues Cargan Una Doble Cruz En Este Informe Que Viene De France Press En Una Nota Internacional A La Precaridad De Los Servicios De Salud En Sus Comunidades Se Suman Ahora Las Parálises Económicas Debido A Las Medidas De Confinamiento Para Evitar La Propagación Del COVID 19 En En Elevadas Montañas De La Sierra Tarahumara En El Estado De Chihuahua Froterizo Con Estados Unidos Las Mujeres Del Lugar Decidieron Fabricar Mascarillas De Protección Con Las Telas Que Normalmente Usan Para Sus Vestidos Tradicionales Vino Una Persona Explicándonos Que Era El Coronavirus Y Como No Podíamos Protegernos Del Todo Y De Ahí Surgió La Idea De Cubrebocas Algunas Etnias Optaron Sus Propias Medidas De Protección Como El Cierre De Accesos A Sus Territorios Que Es Lo Más Indicado Que No Entra Ningún Extraño A Sus Comunidades Es Importantísimo Eso Pero Para Muchos Indígenas Que En Su Mayor Viven Al Día El Coronavirus No Es Una Principal Preocupación Sino La Falta De Ingresos El Hambre La Comida Les Decimos Nosotros Que Traten De No Salir Tanto De Estar Precabidos Pero Muchas De Las Personas Trabajan Vendiendo Artesanía Y También Les Afectó Si Si No Venden Artesanía Al Otro Día No Comen Tienen Razón Un Quinto De La Población Mexicana De Unos 120 Millones De Personas Se Reconoce Como Indígena Según Datos Oficiales Se Contabilizan Más De 220 Casos Positivos De COVID En Esta Comunidad Frente A Las Más De 16 Mil 700 Contagios En Total Y 1600 Fallecimientos En Todo El País Y ¿Saben Que Es Otro Grave Problema Por Eso Les Digo Que Qué Cobardía De Los La Delincuencia Que Va A Acabar Con Estas Etnias ¿Cómo Irán Acabar Estos Hombres Allá Está El Creador Que No Se Le Pasa Nada Ay Dios Mío Más Más De La Mitad De Trabajadores Del Mundo Podrían Perder Su Empleo Fíjense Nada Más Híjole Eso Va a Estar Más Grave Que La Pandemia Del Coronavirus Estados Unidos Cierra Más De Una Década De Bonanza Con Crisis Del Coronavirus Pues Si Ya Perdió Estaba Ganando Crecimiento En Su Producto Interno Bruto Estaba Creciendo Después De Algunos Años De Crisis Pues Ahora Baja Casi El Cinco Punto Cinco Puntos El Producto Interno Bruto De México De Por Si Estábamos En Cero Crecimiento Ahora Nos Vamos Casi A Siete Por Ciento Es El Pronóstico De Los Que Conocen De De Macroeconomía Y ¿Saben Cuánto Es Para Recuperarse De Un Menos Siete Por Ciento Mínimo Siete A Para Diecinueve Otra Otra Notas Y Media Espectacular Donde Ya Dice Uno Ah Caray Estos Ya Van Por Otro Lado Vamos A Un Corte Y Regresamos Con Notas Nacionales Lo Hecho En Michoacán Perdura Como la Cantera Que No Se Rompe Como Nuestra Fuerza Inquebrantable Como Nuestras Manos Que Acarician La Historia Que Nos Ha Forjado En Michoacán Lo Tenemos Todo Y En Estos Momentos Difíciles Sabemos Echarnos La Mano Comprando En La Tiendita En Nuestros Mercados A Nuestros Artesanos Hoy Cada Uno De Ellos Los Que Sostienen Nuestra Economía Nos Necesitan Más Que Nunca Consume Lo Que Michoacán Produce Gobierno De Michoacán Michoacán Se Escucha Gobierno Gobierno Michoacán Michoacán Se Escucha Bueno Bueno vamos a ver esta información que viene de periodistas del universal es una columna muy seria del universal muy puntual puntillosa precisa mire nosotros no somos un noticiero común eh aquí no va a haber este nota roja no va a haber frivolidad Unidades ni nada es para gente que está un poquito más allá del común denominador así es que si se aburre cambiele vamos con la ruta del congreso para darle más poder a lópez obrador y si le interesa el progreso de méxico hay que estar informados bueno eh tenemos esta nota que viene del universal les decía usted dice lo siguiente arrasó en la elección presidencial gracias a la El su partido logró la mayoría en el congreso de la unión y ahora el presidente andrés manuel lópez obrador está a horas de obtener todavía más poder Ojo pueblo de méxico nos dicen que este jueves la comisión de hacienda de la cámara de diputados con mayoría de morena y sus aliados opinará que si es viable la La iniciativa que presentó el presidente López Obrador el pasado jueves y que busca cambiar la ley federal de responsabilidad hacendaria para que desde el ejecutivo se pueda modificar sin restricciones el presupuesto de egresos ante la declaratoria de una emergencia económica El mismo jueves la presidenta de la cámara de diputados Laura Rojas del pan declarará clausurado los trabajos del periodo ordinario Inmediatamente después en el senado de la república se instalará la comisión permanente paralelamente la comisión de presupuesto de la cámara de diputados también con mayoría de morena y sus aliados sesionará de manera presencial para aprobar este dictamen con algunas modificaciones Ya teniendo dictamen o materia la cámara de diputados solicitará a la comisión permanente que se celebre un periodo extraordinario para aprobar ese dictamen en el pleno de San Lázaro y el senado de la república ambas también con mayoría de morena PT y partido encuentro social Vamos a ver cómo va esto Nos describen que se perfila que el periodo extraordinario se lleve a cabo el próximo martes 5 de mayo en San Lázaro a pesar de estar en la fase 3 de contingencia por el coronavirus Bueno, eso no es pretexto Aún en tiempos de guerra los congresos pueden sesionar Ahorita no es guerra pero es pandemia Pueden sesionar Con la debida distancia, cubrebocas y todo lo que ustedes quieran o en sistema digital Este dictamen ya en el pleno de San Lázaro y el senado no tendrá problemas para aprobarse Pues solamente se requiere mayoría simple al que Al no ser reforma constitucional sino una cuestión circunstancial En donde la oposición sí podría hacer algo para frenar esta iniciativa Que han llamado autoritaria y antidemocrática Es en la convocatoria al periodo extraordinario que se haría desde la comisión permanente Nos recuerdan que la permanente que se integra por 37 diputados y se requieren 25 votos, dos terceras partes Para convocar a un periodo extraordinario Pero Morena y sus aliados solamente tienen 24 Bueno, pues pueden comprar otro diputado, hombre, en México Díganme, ¿quién no aguanta un cañonazo por ahí de algún un millón cejos? Ni usted ni yo Ah, ya también yo Bueno, también le entro Legisladores Tienen 24 legisladores Es decir, el PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD cuentan con 13 votos Así nos dicen El presidente está a un voto Y algunas horas de ver el día en que obtuvo más poder Bueno, señor presidente López Obrador Desde aquí le decimos Si en verdad se dice demócrata Yo creo que apéguese Apéguese a ese poder que es el Congreso O definitivamente nos estará dando un mal mensaje De aspiraciones semi-dictatoriales Y a las pruebas nos remitimos Aún y cuando yo en lo personal como comunicador Me simpatizan Una gran mayoría de sus propuestas Pero Ahí párele, ¿no? Vamos a un corte y regresamos ¡Gracias! 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 Bueno, yo traigo información un poquito más atrasada Que esta que nos está llegando en este momento Del diario Grande del Universal Y la voz de Michoacán Es de Horacio Jiménez y Karina García Dice lo siguiente Al pedirle a los mexicanos Que no le hagan caso A las campañas mentirosas de la derecha El coordinador de la bancada de Morena Mario Delgado Anunció cambios en la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador Para que el Poder Ejecutivo Modifique el presupuesto de los egresos de la Federación Sin restricciones en caso de emergencia En un video Que publicó en sus redes sociales Delgado adelantó que incluirá en la ley Cómo se debe de tratar Cómo se debe de tratar la emergencia Como la que se está viviendo Por la pandemia del COVID-19 Y se definirá Cuando se dan las condiciones De una emergencia económica De acuerdo con parámetros Del Banco de México y del INEGI También van a Delimitar los cambios Que pueda hacer el Ejecutivo Del presupuesto de egresos de la Federación En el video Mario Delgado dijo Que actualmente En la ley Vamos a ver ahí el video Aunque no lo oigamos Aquí lo explicamos Que actualmente En la ley Se establece Que el titular del Ejecutivo Debe informar A la Cámara de Diputados Y los legisladores Solamente Dan su opinión Cuando haya cambios mayores Al 5% Ahora Cuando haya cambios Todavía mayores Es decir Cuando el presupuesto Requiera una cirugía mayor El Ejecutivo Tendría que enviarlos Nuevamente A la Cámara de Diputados Y los legisladores Lo deberán aprobar Pues estos son Los únicos Únicas facultades Según la Constitución Para avalar El gasto del país Pero ante cambios Todavía mayores Cuando el presupuesto Requiera cirugía mayor El Ejecutivo Tendrá que enviarlo Nuevamente A la Cámara Para que la Cámara Apruebe Porque es la única Facultad Según la Constitución Para aprobar Presupuestos de egresos Y además Una facultad Muy importante En la división De poderes Y en nuestra democracia Dijo Mario Delgado Este legislador Capitalino Celebró Que el presidente De la República Eligió mandar La iniciativa Y no actuó Actuó discrecionalmente Porque esto No nos abre Ahora la oportunidad De darle A nuestro país Un nuevo marco jurídico Para tratar Esta emergencia Que el gobierno Tenga la posibilidad De actuar Con oportunidad Que se garantice La división De poderes Y el orden Constitucional No hagas caso De las campañas Mentirosas De la derecha Dice Este legislador Nosotros vamos A actuar Con mucha responsabilidad Y vamos A aprovechar Esta reforma Para profundizar Nuestra vida Democrática Es decir La de ellos O la de la nación Dice Como te dije El principio Es tiempo De que todos Actuemos Con mucha responsabilidad No te vamos A fallar Explicó Mario Delgado Bueno Pues vamos A esperar Como siempre Vamos a esperar A ver Que pasa El fuego No es un juego Cuida tus quemas Agropecuarias Avisa a la autoridad Y confirma El día y la hora Haz una brecha Cortafuego De al menos Dos metros De ancho Es importante Contar con el apoyo De otras personas Agua Y herramientas Para manejar el fuego No abandones la zona Hasta que el fuego Se haya consumido totalmente Si el clima es caluroso Y con viento No quemes Recuerda que no está permitido El cambio de uso de suelo Escucha los bosques Gobierno de Michoacán Michoacán se escucha Esta batalla La ganaremos Si te quedas en casa Es momento De que ignores Las noticias falsas Y le cierres la puerta A la desinformación Que despejes tu mente Y organizes tus tareas En casa Y le cierres la puerta A la ansiedad Haz lo que te toca De la mejor forma Y ciérrale la puerta A la irresponsabilidad Si nos cuidamos Entre todas y todos Muy pronto Volveremos a estar juntos Quédate en casa Y ciérrale la puerta Al coronavirus Gobierno de Michoacán Michoacán se escucha Bueno tenemos Información estatal Salvar vidas Y reactivar la economía Nuestro mayor objetivo Dice el gobernador Silvano Auroles Carla Mariscal Santoyo Abriga la esperanza De que cuando haya pasado La emergencia sanitaria Pueda reactivar Su agencia de viajes Que tiene en Morelia El crédito emergente Que tramitó Ante el gobierno Del estado Señala Le dio impulso A su empresa En estos días Tengo un mes y medio Sin movimiento Por la contingencia Está totalmente Muerto mi negocio El crédito Me ayudará A sobrellevar Las cosas Y cubrir Gastos básicos Para que cuando Salgamos de esa Situación Podamos darle Para adelante Carla fue una De las personas Beneficiadas Del plan Emergente Para proteger El empleo Y la economía De empresas Familiares Quienes al recibir La autorización De su gobierno De sus créditos Perdón Dialogaron hoy Con el gobernador Silvano Auroles Conejo Quien les hizo Entrega De los cheques Correspondientes Del préstamo Me da mucho gusto Órdenes de pago Eran Me da mucho gusto Poder participar En esta entrega Personalizada De créditos Porque tenemos Sociedad Y gobierno Dos grandes retos Uno Es hacerle frente A la contingencia Sanitaria Es decir Salvar vidas Y junto con ello El otro El otro gran reto Es la economía Que va a quedar Muy lastimada Destacó el mandatario En un mensaje Transmitido A través De las redes sociales El gobernador Afirmó Que pasada La crisis sanitaria Michoacán Debe de estar Ya preparado Y en condiciones Para reactivar Su economía Por eso Estos apoyos Que estamos Otorgando A los Micro Pequeñas Y medianas Empresas Que son Para contribuir A que se proteja El empleo En Michoacán A que no se Realicen Despidos Masivos Por la caída En las ventas Recordó Que con el Plan Emergente Se podrá Apoyar Alrededor De 10 mil Empresas De todo el Estado Con créditos Que van Desde los 6 mil Pesos Hasta los 250 mil Pesos Con esquemas Flexibles De pago Y en la mayoría De los Casos Sin Intereses Resaltó Que a la fecha Han sido Autorizados 1.800 Créditos En 76 Municipios Y en lo Que resta De la semana Se llegará A 2.800 Financiamientos Aprobados Y en trámite De entrega Aureoles Conejo Pidió paciencia A quienes Aún No han Recibido Respuesta Ya que Las solicitudes Llegaron Todas En cascada Y se Están Atendiendo Con una Bolsa De 10 mil Millones De pesos Que su Gobierno Destinó Para este Fin Con recursos Estatales Este crédito Nos servirá Para sostener Nuestro Negocio Familiar Con el Dinero Podremos Comprar Insumos Y pagar A nuestros Empleados Eso es Muy importante Para nosotros Expresó Francisco Benítez Torres Empresario Del municipio De Lázaro Cárdenas Acompañado Del secretario De Desarrollo Económico Jesús Melgoza Velásquez El gobernador Reiteró Su reconocimiento A las mujeres Y hombres Emprendedoras De Michoacán Por el esfuerzo Que vienen Haciendo Ante la actual Contingencia Para conservar El empleo Y sus Empresas Estoy seguro Que estos Apoyos Crediticios Los van A utilizar Muy bien Y que con ello Vamos a mantener De pie La economía Y el propio Estado De Michoacán Sostuvo El gobernador Silvano Aureoles Ellos y ellas Son nuestros Héroes Y heroínas Los que arriesgan Su vida Por la de los demás Quienes trabajan Sin descanso Y están lejos De su familia Por cuidarte Los que están En el primer Frente de batalla Con un solo Propósito Salvar vidas Su trabajo Es inmenso Su sacrificio Invalvable Gracias Por cuidarnos Nosotros Les cuidaremos Quedándonos En casa Gobierno de Michoacán Michoacán Se escucha Son días Para estar en casa Para cuidar De ti Y de los demás Si cada uno De nosotros Ponemos de nuestra Parte Podemos hacernos Más fuertes Por la mañana Prepara el café Como te gusta Aprovecha el tiempo Y aliméntate De manera sana Termina ese libro Pendiente Y haz las actividades De la escuela Y el hogar Con los que quieres Las cosas Pueden salir mejor Si cada quien Hace su tarea Quédate en casa Y ciérrale la puerta Al coronavirus Gobierno de Michoacán Michoacán Se escucha Bueno vamos con Esta Esta Ay jole Como extraño Y es que estuve Poco tiempo En Chicago Unas semanas Que hermoso Es Chicago Aquí nos mandan Y un saludo Les mandamos Un saludo Primero a todos Nuestros paisanos Que están en Chicago Y segundo Pues este Ahí vemos a Charlie Charlie canta Conmigo Su papá Fue el maestro Vicente De inglés Un gran Profesor Y nos manda Estas imágenes Esta mañana Amaneció Lloviendo En Chicago Vean ustedes Bueno A mi me gusta Mucho que llueva Y pues así es que Para mi Pues está bien Pero quizás Para muchos No les gusta Que llueva Chicago Illinois Estas imágenes Son de esta mañana Charlie ahí Nos dice Que vas Rumbo a Eraston Por eso digo Que les cuesta Con mandarnos Imágenes Hombre Desde Chicago Atlanta Georgia Estados Unidos Los Ángeles Mátenos imágenes De donde están Trabajando Donde viven De su familia Un saludo Acá Los paisanos En el oriente De Michoacán En Michoacán Hoy ya nos ven En toda la república Aquí tenemos saludos De todas las partes De la república De varias partes Del mundo Gracias Por su preferencia Les decía Que estas imágenes Vienen de Chicago Esta mañana Lluviosa Me gusta mucho Este ambiente De De chipi chipi Muy romántico Evocativo Además La 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 lluvia es vida ¿No? Siempre la lluvia es vida Así es que Tenemos sonido propio A ver si alcanzamos A ver A oír algo Les decía Que esta imagen Es de Es de Chicago Y nos la envía Charlie Gracias por estas imágenes Desde Chicago Illinois Saludo a todos Nuestros paisanos A ti A Charlie A tu familia Un abrazo Para ustedes Vamos a un corte Y regresamos A tu familia A tu familia A tu familia Gracias por ver el video. 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 Así lo dijo y lo dio a conocer el presidente municipal de Hidalgo, licenciado José Luis Telles Marín. Esto al visitar a las colonias de Rosa de Castilla, Llano del Ejido, Colonia Francisco Villa, segunda etapa, a la altura de la Capilla de Santa Teresita, calle Artesanos y Colonia Monarca, así como Fraccionamiento Infonavit, allá en la Casa Blanca. Las localidades de Las Pilas, Las Arrocárdenas y Colonia La Mangana en La Fuente. El Edil destacó que en estos momentos de contingencia la prioridad es la salud y la alimentación de los ciudadanos. Dijo que las necesidades son muchas y pocos los recursos, por lo que debemos ser solidarios y conscientes de que las despensas son para las personas que menos tienen. Por ello, se entrega una por familia de acuerdo a una lista que se elabora previamente. Estará solicitando en los próximos días un apoyo mayor en el cabildo para seguir otorgando estos apoyos alimentarios. Nos envían otra recomendación para todos los habitantes del municipio de Cenguio. El presidente Rodolfo Quintana nos dice, quédate en casa para proteger a los más vulnerables al COVID-19. A todas las personas de la tercera edad se les recomienda guardarse lo más que se pueda. Personas diabéticas, personas con hipertensión y a las personas con obesidad son, de acuerdo a las recomendaciones de salud, las más vulnerables a un contagio. Insistimos, esto no quiere decir que por el simple hecho de que se contagien vayan a morir, ni mucho menos. Eso no es posible asegurarlo. Hoy vimos en la nota, y el presidente municipal así lo ha determinado, que no es una condicionante para tener un deceso. Lo que pasa es que sí puede ser más delicado para que en un momento dado se contagien con más facilidad. Entonces vamos a extremar las medidas de prevención con nuestros adultos mayores, con los hipertensios, con personas diabéticas y con obesidad. ¿Sabías que puedes realizar el pago de refrendo vehicular 2020 en línea? Ingresa a secfinanzas.michuacan.gov.mx y págalo desde la comodidad de tu hogar. Para mayores informes, llama al 070 opción 2. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Club Chanani, sí, Club Chanani. El espacio en el que encontrarás cursos gratis, actividades y ejercicios que puedes realizar desde casa. Artes, deporte, ciencias, juegos, manualidades y más. Que este tiempo nos sirva para crear e inspirarnos a nosotras y nosotros mismos y a otros. Visita clubchanani.com. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Bueno, pues ya está con nosotros el presidente municipal, como habíamos comentado esta mañana, aquí en los estudios, ya nos habíamos puesto... Yo aquí en el estudio, es un estudio más o menos de 5x5 y estoy siempre solo casi, a menos que haya invitados, entrevistados. Y ahorita el presidente pues llegó con su protector, ya me puse yo mi protector, pero hicimos pruebas de sonido, no nos sale muy buena la calidad. Así es que mejor la sana distancia, tenemos dos metros y medio uno de otro, pero lo importante es que lo que comuniquemos, ustedes no lo entiendan bien allá en su casita y donde se encuentren siguiéndonos a través de Facebook o de nuestra página de Internet. Bienvenido, presidente José Luis Tellez. Sí, buenas noches, buenas noches a todo tu auditorio. Gracias. Pues tenemos entendido que en estos días, ¿qué sería? El lunes o martes se dio a conocer los primeros casos de COVID-19 en Ciudad Hidalgo, dos de ellos. Sí, efectivamente, el lunes ya en el resultado oficial, que se publica diariamente por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado, pues se nos hace del conocimiento, donde ya aparecen dos casos, lamentablemente, de aquí de Hidalgo, y bueno, pues eso nos da a tomar otras medidas, tenemos que actuar más estrictos, incluso, aun cuando a muchos o a varios de los sectores de la población, pues no les agrada, no les agrada. Yo sé que muchos sectores están desesperados en cuanto a que hay bajo empleo, hay muy pocas ventas, bueno, y todos quieren llevar algo de comer a su casa, yo estoy de acuerdo, pero sin embargo, yo creo que es momento de que nosotros nos solidaricemos todos los hidalguenses y que tomemos en cuenta que la única forma, la única forma en la que podemos evitar que se propaguen estos contagios y que tengamos una pandemia aquí dentro de nuestro municipio, pues es precisamente guardándonos en casa, o sea, tenemos que estar en casa, no tenemos que estar saliendo, si no tenemos nada esencial que tengamos que realizar, vamos a quedarnos en casa y cuando lo tengamos que hacer, que sea algo muy esencial, muy necesario, que usemos todas las medidas que se nos están dando por parte de las autoridades, en este caso, sobre todo, el uso del cubrebocas, que a partir de esta semana se declarará aquí en el municipio obligatorio. Toda persona debe de traer un cubrebocas, incluyendo la administración municipal, nuestros mismos policías, muchas personas nos han manifestado, bueno, los policías, ¿por qué no traen cubrebocas? Lo deben de traer, ya les proporcionamos el día de hoy un paquete de cubrebocas, mañana les entregamos guantes, algunos de ellos, como son precisamente los que participan en los traslados en nuestra ambulancia municipal, este se les proporcionó ya un traje un poco especial para que hagan ese trabajo de traslado y bueno, que no se nos vayan a contagiar nuestros policías, porque también son muy necesarios aquí en Hidalgo, entonces se va a decretar la obligación de toda persona que anda en la calle, haciendo cualquier actividad, va a tener que usar cubrebocas, de lo contrario, la policía lo podrá arrestar y podrá ponerle alguna multa, eso vamos a establecerlo en una próxima sesión de cabildo, se solicitará una sesión de cabildo extraordinaria para establecer la cantidad de esa sanción y las horas de arresto sobre todo, yo creo que debemos de actuar ya en este momento, vamos a recordar que a los comercios locales, sobre todo de alimento, se les había otorgado hace aproximadamente ocho días, nueve días, el permiso para que establecieran una sola mesa en sus locales, pues ahora con todo y pena y con todo el dolor de nuestro corazón, porque sabemos que es su fuente de empleo, tendremos que regresar, como lo acordamos con ellos mismos, a adoptar esa medida estricta de únicamente solo para llevar, no podemos ya permitir que se esté atendiendo ahí, porque después no hacemos, la verdad es que nosotros mismos provocamos, o que no nos queremos, no nos apreciamos, no apreciamos a nuestras familias, porque vemos que lo que estamos pasando, damos permiso a una sola mesa, y se amotilan, en varios comercios, estuve yo viendo el día domingo, el día sábado por la tarde y el domingo, estuve yo viendo varios comercios, sobre todo de tacos, pues que las personas están esperando que se desocupe la mesa, pero amotinando, sin guardar la sana distancia, e incluso los locales, o donde vetan alimentos para llevar, vamos a marcarles, en la parte de afuera, vamos a ponerse una marca de la distancia que debe guardar un cliente y el otro, entonces, tenemos que actuar ya con estas medidas, lo mismo vamos a hacer más estrictos en el mercado municipal, y también en la multiplaza, donde están los tianguis del lunes, del miércoles y del viernes, vamos a intensificar, todas las medidas en el centro de la ciudad, en los lugares públicos, aquí en los portales, hemos visto que están, por ejemplo, los músicos que buscan su trabajo, varias personas se aglomeran en ese lugar para taparse del sol, pero también, ya a partir de mañana, no se les permitirá estar ahí, están también los boleros, vamos a hablar con los sindicatos, son dos organizaciones de boleros, y que se vayan turnando, para que estén, porque también es un servicio que debe tener el ciudadano, pero que únicamente pueda haber dos, o cuando mucho, tres boleros, y que se vayan turnando un día cada uno, y además, vamos a estar muy al pendiente, de que las personas que van a solicitar el servicio del bolero, bueno, también esté guardando su sana distancia, tenemos que tomar esas medidas, en la persona que, ahora sí, que no respete el cordón que se estableció alrededor del jardín municipal, y que se pase, va a ser arrestada por la policía municipal, y va a tener un arresto, por lo menos de tres horas de arresto, y si vuelva a reincidir, bueno, pues entonces ya se aplicará un arresto de 24 horas, tenemos que las personas, a veces, no queremos entender que es por nuestro bien, y que, bueno, que somos personas ya maduras, o vivimos ya en el 2020, y tenemos que ser, actuar con raciocinio, donde veamos que es por nuestro bien, es por nuestra salud, entonces, vamos a implementar esto, mañana también, en las redes sociales, en la página del municipio, les daremos un comunicado oficial sobre todas estas medidas. Ah, muy bien, Bueno, esto es ya para que ustedes comprendan que estamos llegando al punto álgido, que veníamos diciendo, estas dos últimas semanas, en el caso de la zona oriente del estado de Michoacán, Ciudad Hidalgo, aunque tenemos dos casos, podemos entrar en la posibilidad de que el día 15 de mayo, entremos en un periodo progresivo de normalidad, Presidente. Sí, sí, por eso es importante, es importante, decimos nosotros, las autoridades de salud, nos dicen que esta semana, y la próxima, es la donde se corre más riesgo, entonces, es donde tenemos que apretar las medidas, y bueno, de confinamiento, yo creo que, es momento de resguardarnos en la casa, en la misma administración municipal, este, bueno, pues, únicamente se dio, hoy se dio la indicación, que permanecieran, este, únicamente los puros directores de cada área, para dar el servicio al ciudadano, cuando sea muy necesario, y, y una persona, uno que lo esté auxiliando, que se va a estar atornando, este, un día, día con día, por su parte, su servidor, este, vamos, ya se, se instaló un teléfono, en la entrada de la presidencia municipal, y bueno, allí, se estará aplicando, por parte de la, del personal de seguridad pública, a las personas que quieran entrar, a cualquier área, con cualquier director, incluso con servidor, se le preguntará, bueno, se le comunicará, vía telefónica, y si es necesario su ingreso, pues, se le permitirá, y si no, pues, no se le va a permitir, este, únicamente, cuestiones que sean, muy, muy urgentes, son las que se van, se van a tratar, porque decimos que no vayamos, no, a mí, la verdad, es mi obligación, y con gusto los atiendo, pero, hoy, este, pues, de 10 personas que, que atendí, después de que tuve una sesión de cabildo, este, una era, era una sola, era la que iba a un tema urgente, y eso, porque, tenía por allí su niño enfermo, que tenían que hospitalizar, y trasladarlo, a la ciudad de Morelia, y buscaba el apoyo, precisamente, de la ambulancia, y un apoyo, para un estudio, que se le tenía que realizar, pero las demás personas, pues, iban a tratar temas de, la verdad, son importantes, pero no, no urgentes, este, yo creo que, que muchos de esos temas, se pueden esperar, que iban a tratar temas, pues, que se les apoyara, con un pie de casa, que son, son programas, que incluso están suspendidos, entonces, que caso tiene, atender a esas personas, y exponerlas a ellas, no, porque no solamente, ellas pueden contagiar a uno, uno los puede contagiar a ellos, y exponer a la persona, y exponer a su familia, entonces, yo creo que esos temas, pues, tienen que esperar, como tú lo mencionaste, estamos haciendo un recorrido, donde estamos dando, el alimento, a las familias, más vulnerables, pero, por muchas personas, dicen que, por qué voy yo, que si ando en campaña, no es que ande en campaña, es porque, yo quiero aprovechar, ese momento, que las personas, si, salen por su, por su alimento, y, y bueno, este, les exigimos, la sana distancia, pero yo aprovecho, para indicarles, que tomen, todas las medidas, de prevención, que nos, que nos están dando, las autoridades de salud, los expertos, en esa materia, y, este, les explicamos, cuál es la enfermedad, les explicamos, qué pasaría, si tuviéramos, si tuviésemos una pandemia, aquí municipal, donde todos sabemos, que, no, no tenemos, una sola camilla, en uno de nuestras instituciones, de salud, para atender a un paciente, de COVID-19, entonces, de tal manera, que la persona, hacerla consciente, de lo que está pasando, y que decirles, que cuiden a sus familias, que cuiden a sus hijos, que cuiden a sus adultos mayores, que, que les den el derecho, de seguir viviendo, y que permanezcan, en sus domicilios, incluso, en las comunidades, les estamos pidiendo, que si no tienen que venir, aquí, al municipio, que no vengan, en todas las comunidades, hay un jefe de tenencia, hay un encargado del orden, hay un comisariado, pues, que en este momento, de hacer uso, de esa autoridad, o de que, le pidan a esa autoridad, que los representa, que venga a hacer sus gestiones, para que no vengan, todas las, varias personas, de esa comunidad, entonces, este, les estamos dando, todas esas recomendaciones, a los ciudadanos, y por eso, aprovecho yo, para ir con ellos, y decirles, que entiendan, que estamos viviendo, una realidad, muy, muy complicada, a nivel mundial, que no es un tema político, que no es un tema, que el gobierno, está inventando, que, que tenemos, casos, o los casos, que vemos, en la televisión, de personas, que ya, han sufrido, del coronavirus, que nos explican, todo lo difícil que es, y que es cierto, y que nos cuidemos, y que lo hagamos, por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros papás, por nuestros abuelos, por todo, que lo hagamos, por nosotros mismos, es momento, de quedarnos en casa, no hay otra, algunas personas dicen, y que debemos hacer, donde vamos a comprar, el medicamento, no hay medicamento, no hay nada que hacer, lo único, que debemos de hacer, es guardar, nuestra sana distancia, es usar un cubrebocas, es lavarse las manos, con, a cada momento, con jabón, es utilizar, el gel, y es, sobre todo, resguardarnos, en nuestro domicilio, si no es la necesidad, de que estemos, en la calle. En el caso, de encontrar, algunas personas, sin cubrebocas, en la calle, presidente, también, yo creo que, ahí, vale la pena, llamarle la atención, el chofer, del taxi, el chofer, de la combi, que no traen gel, todo esto, los líderes, no han, atendido, este llamado. Ya se les, se les explicó, bueno, los líderes, bueno, hubo un momento, en que los cubrebocas, se escasearon, pero también, que platicamos con ellos, bueno, si los compramos, pero también, este, pues, la verdad es que, somos mexicanos, y rápidamente, entendimos el mensaje, y personas que se dedicaban, por ejemplo, a, a coser, ropa, eso, ya están haciendo cubrebocas, entonces, como dicen, entonces, ya, 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 hay muchas personas, que en las casas mismas, afuera de las casas, están anunciando, se venden cubrebocas, y también, es cierto, que los primeros días, eran muy caros, pero ya ahorita no, ya ahorita, como ya muchas personas, lo están fabricando, este, bueno, pues ya los están ofreciendo, entonces, todos ya tenemos la, la posibilidad, de utilizar un cubrebocas, vamos a llamar a los líderes, que bueno, que nos lo recuerdas, y con el director de seguridad pública, con el director de tránsito, pues el, el chofer, vamos a dar un acercamiento, el chofer que no traiga un cubrebocas, este, pues se le, o sea, se le va a sancionar, se le va a infraccionar, y si vuelva a reincidir, se le va a restar, y, y el, lo mismo el taxista, que el que trae un micro, que el que trae una combi, es lo que vamos, lo que vamos a llevar a cabo, si en el recorrido, que haga nuestro, ah, porque también, aparte, estamos ahorita estableciendo nosotros, ya un audio, para que las patrullas, de, de, de aquí, de seguridad pública, anden por toda la calle, anden por las calles, este, pidiéndole a la gente, que se resguarde en casa, que no estén, que no estén, en calle, y, y si vemos nosotros, en alguna esquina, como muchas veces lo acostumbramos, los amigos, que están dos o tres personas, platicando, y no guardando su sana distancia, en ese momento, el policía puede bajarse, o a través de la bocina, o del sonido, que cuenta la patrulla, ahí les va a indicar, que se les, se les recomienda, o se les apercibe, para que guarden su sana distancia, y, no se moverá de ahí la patrulla, hasta que hagan caso, mira, presidente, este, me costó 29 pesos el metro, en las tiendas de ropa, de telas, y me salieron, 20, o qué, no, 14, porque son dobles, estamos hablando que son, dos pesos, siete pesos, pero es doble, y es popelina, que es de la mejor silla, la vacillada, es por todos los cuatro lados, y esto, menos de cuatro pesos, si, de, incluso, y es lavable, y es lavable, ahorita, este, nosotros, por ejemplo, en el DIF, como las personas, también se, 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 no, no, lo hagan, que entren a participar, es momento de participar todos, y, y bueno, este, se necesitan muchísimos cubrebocas, muchísimos, le digo, pero yo creo que en este momento, todos ya tenemos la posibilidad de adquirir uno, cubrebocas, entonces, este, si, porque, le digo, hay un momento que se escasearon, pero ahorita, podemos obtener ya un cubrebocas, entonces, este, va a ser ya obligatorio, y el que no traiga, pues, será, primero, amonestado, y en segundo término, en reincidencia, ya será arrestado, y multado. Sí, y no se crean eso de que, de derechos humanos, y que yo, tengo derecho a andar circulando, no, son eventos especiales, donde también la constitución estipula, que debe de acatarse estas disposiciones, cuando está en riesgo la salud del pueblo. No, y créeme que si con un amparo, este, pues, fuéramos a evitar que los enfermados, con el virus, ya, muchísimos lo hubiéramos promovido, este, no, yo creo que es un momento, yo creo que es un momento donde todos debemos de actuar con conciencia, y lejos de cuestiones legales, que si es legal, que si no es legal, que vamos a, yo creo que debemos de pensar en nuestros hijos, yo, por ejemplo, este, yo pienso en los míos, y, y si me están diciendo, haz esto, pues lo tengo que realizar en beneficio de ellos, porque yo quiero que ellos vivan, si, claro, vivienda, entonces, no me voy a meter, a estudiar, si lo que está diciendo el gobernador, o lo que está, es diciendo, este, nuestro subsecretario de salud, López Gatell, si, quien de los dos tiene la razón, y, y este, o lo que dicen los comentarios, que van a ver a derechos humanos, no, yo creo que es nuestra salud, y es la salud de todos, y ya hay puntos, así como se lo resolvieron al gobernador, donde él tenía la razón, y por ahí las suspensiones, de unos amparos que habían promovido, la revocaron, porque hay un interés general, el interés general ahorita, es la salud pública, de todo el estado, así es, por otro lado, tenemos entendido, que, pues la economía, es otro de los grandes problemas, la economía, decían nosotros, que puede ser más grave, que la pandemia, si no estamos creando, producción de alimentos, comercialización, todo esto, en ese sentido, que se está haciendo, señor presidente, afortunadamente, somos una región, donde producimos, muchas verduras, frutas, y todo esto, ¿cómo se está manejando? Sí, ahorita, con todos los comerciantes, este, primero, llegamos a un acuerdo, donde únicamente, iban a vender, nuestros comerciantes locales, hay que recordar, que generalmente, lo que son frutas, que son frutas y verduras, legumbres, este, se dan en los municipios, aledaños a nosotros, como este, en Tuzpan, Jungapeo, este, Irimbo, por la zona esta de San Lorenzo, que tiene, Marabatío, este, pero vimos nosotros, tristemente, este, nosotros les prohibimos, la entrada, a los vendedores, de estos municipios, y nuestros comerciantes, se aprovechan, porque entonces, comienzan a dar muy caro, a elevar sus precios, y lo reciente, la población, entonces, yo creo que no se vale, también vamos a tener, una reunión con todos ellos, y pedirles, que, pues que no aprovechemos, esta situación, para ganar un poquito más, que mejor, seamos conscientes, y que colaboremos, con nuestro municipio, con nuestros paisanos, con aquí, entre nosotros, que colaboremos, entre nosotros mismos, y que respetemos, esos precios, que demos, el precio justo, de esos productos, porque, si no nos veríamos, obligados, a dejar entrar, a los vendedores foráneos, pero eso, nos causaría, un riesgo total, de contagio, entonces, este, creo que, vamos a hablar con ellos, con los líderes, de los comercios, sobre todo, del Tianguis, de la multiplaza, de los tres días, así mismo, con los del mercado municipal, con los del mercado, hidalgo, el mercado, el mercado, hidalgo, hidalgo, este, yo creo que, para que, todos, demos, nos ajustemos, y demos, los precios, que sean justos, nosotros, estamos repartiendo, ahorita, el alimento, a las personas, más vulnerables, hoy, me comenzaron, a pedir, algunos patrones, o dueños, de talleres, de muebles, donde me dicen, pues, que ellos tienen, trabajando, a sus trabajos, por no correrlos, un día, los turnan, un día, o les pagan, o se los ocupan, un día, a otros, otro día, y a todos, para ir, entonces, me decían, que si no, les podía ayudar, yo, en los talleres, entonces, ya repartimos alimento, en la mayoría, de las colonias, y de las comunidades, y yo creo que, esta, esta próxima semana, la vamos a dedicar, a visitar, a todos los talleres, platicar con los patrones, y que nos permitan, este, darles una defensa, a sus trabajadores, que, que no les va a hacer, sobra, yo creo que les va a ser, de mucha utilidad, a todos, a todos ellos, entonces, vamos a comenzar, ese trabajo ahorita, para también apoyar, un poquito, a lo que es, este, la industria, a los industriales, y de aquí, de Hidalgo, entonces, vamos a comenzar, a hacer esas visitas, y yo le pedí ya, al director de desarrollo, económico, para que se organizara, y mañana, comenzara a hacer una visita, de los, de los talleres de muebles, y bueno, también de los demás, porque no los talleres mecánicos, o todo, que comenzara a hacer una visita, de todos los talleres, comenzara a sacar, a hacer un censo, del número de trabajadores, de cada lugar, y comenzarles a ayudar, a los músicos, a los músicos, también tenemos que hacer, los, de hecho, también el día de hoy, una de las organizaciones de taxistas, tampoco, también se acercó, este, a pedirnos, que les ayudáramos a cada taxista, con una despensa, dice, porque nosotros, generalmente, no somos los dueños, de los taxis, y bueno, pues ahorita, con toda la contingencia, nuestro trabajo, se ha disminuido, pues, a pesar de que bajó la gasolina, a pesar, pero, cobrando lo mismo, oiga, presidente, ¿por qué aquí, en su edad, no se permite, que se cobre más, la gasolina, y los taxis? Este, bueno, nosotros, ya, ya también lo reportamos, con las autoridades de Profeco, sí, no es cosa del ayuntamiento, no es cosa del ayuntamiento, ya lo reportamos, con las autoridades de Profeco, nos indicaron, ellos que iban a ver, pero lo mismo, nos dicen, tenemos problemas, en todo, o sea, la delegación de Profeco, en el estado de Michoacán, pues, ahora no la basta, por la misma, entonces, si van a venir, cualquier de estos vienen aquí, y vamos a buscar, de que si se ponga, se les aplica una sanción, una medida, y más que nada, este, se les exija, que pongan los precios, las tarifas, en la zona centro del, cada, todos los días me hablan, que los taxis, en Ciudad de Algo, son los más caros, de la república, sí, dice uno, a poco, tanto así, dice, no, en todas las zonas centro, de las ciudades, es de 30, 35 pesos, el máximo, aquí cobran, 40, sí, entonces, vamos a hablar también con ellos, hay que hablar con ellos, con nuestros paisanos, y que hay que, que también, este, se cobren el precio justo, entonces, este, vamos a revisar todos esos temas, este, yo, ahorita, decirte también, decimos del gobernador y todo, ¿no?, pero, hay que recordar que lanzó, él, una propuesta, sobre algunos créditos, para, para micro, para pequeñas, y para medianas empresas, entonces, nosotros aquí, este, hemos estado presentando, en coordinación, porque ellos son los que los otorgan, directamente a las personas, nosotros nada más recibimos las solicitudes, les hacemos el trámite a la persona, y, este, y lo mandamos, vía electrónica, entonces, este, eh, ya, hasta el momento, a las personas de aquí, de, si oís algo, se les ha, eh, se les han otorgado, este, a 30 personas, de las que ya, solicitamos, de las que ya lo solicitamos, este, comenzaron a otorgarlos, a partir del día, este, martes, se le entregaron a 5, el día de ayer, se le entregaron a otros 10, y el día de hoy, se le entregaron a 15, entonces, ya van 30 personas, nosotros hemos presentado, alrededor de 300 solicitudes, pero, agradecerle también, a través de tu medio, al gobernador, por este programa, al secretario de Economía, al licenciado Melgoza, maestro Melgoza, este, por, por este programa que se está llevando, y por tomar en cuenta, a las solicitudes de aquí, de nuestros paisanos de Ciudad Hidalgo, que ya han estado siendo beneficiados, en estos últimos tres días. Y, otra cosa, que no quiere decir aquí el presidente, pero, el presidente municipal, en estos programas de apoyo, también le entra con presupuesto municipal, aunque se recupera, pero, si, se suma, a ese dinero que está presentando. Sí, precisamente, para que sea un poquito más, para que alcance, para un poquito más. Entonces, hay que seguir, que sean más beneficiados. Presentamos todo, ellos nos dicen, incluso, hablamos con el licenciado, con el maestro Jesús Melgoza, y nos dice, este, diario, van a estar admitiendo personas de aquí, de Ciudad Hidalgo, primero fueron cinco, ayer diez, y hoy fueron quince. Yo espero que, para el día de mañana jueves, porque el viernes no van a trabajar, yo pido que si así va subiendo, que mañana aparezca con la noticia, de que fueron aceptados, por lo menos, cincuenta personas de aquí, de Ciudad Hidalgo, que sean beneficiadas. Y yo se lo agradezco, también al señor gobernador, al secretario, este, de Economía en el Estado, este, que beneficia a los, a los hidalguenses, que tanto lo estamos necesitando aquí. Pero también decir temas, me decía, alguna persona, este, que si íbamos ayer, me comentaba, oiga, nos dijeron que iban a bajar, el predial, y lo del agua, que, que iban a cobrar el cincuenta por ciento. No, no es momento de hacerlo, porque todavía no, no sabemos hasta dónde va a tardar esta contingencia. Hemos estado analizando la posibilidad de que, de, de alargarse un poquito más, este, la contingencia, este, pues ver la posibilidad de nosotros también, aquí, a nivel local, en el municipio, este, sacar una, un programa de créditos. Ah, sí. Para, para ayudar también a algunas personas que, que tienen su negocio, sobre todo estas personas que, que digo que no han querido correr a sus trabajadores, la verdad, también los felicito, y les agradezco que no, que no lo hagan, que no los hayan corrido, porque nos dicen, les doy un día, o, o trabajamos dos días, por ejemplo, le hablamos a una persona para verlo desde el número de sus trabajadores, nos dice, ya mañana no están trabajando, sí, yo te agradezco que les, des una despensa a mis trabajadores, pero, yo nomás los tengo trabajando tres días. Hay otras personas que los tienen trabajando dos días, ya, por ejemplo, la persona de tres días me decía ya mañana, y, eh, no van a estar, este, entonces, eh, todas esas personas que de alguna manera, se han solidarizado, con sus trabajadores, pues, también merecen que se les dé un incentivo, un reconocimiento. presidente, yo, eh, nosotros tenemos 40 años en el periodismo, y sabemos, dónde está el talón de Aquiles, de los bajos presupuestos del municipio, es cuando no pagamos a tiempo, los servicios locales, que son los que benefician directamente, al ayuntamiento, para que haga, haga obras, en la medida que nosotros paguemos correctamente, el predial, vamos a tener, diez veces más, de presupuesto federal, así de sencillo, por eso no podemos dejar, de pagar el predial, ni en épocas de crisis, y mucho menos el agua, yo quisiera ver, algunos líderes, que están pidiendo reducción, políticamente, para ser protagónicos, en el pago del agua, me acuerdo, aquí en Morelia, están haciéndolo, no sé si aquí en Ciudad de Álvaro, con los líderes, lo único que debemos de hacer, podemos dejar de pagar todo, ojalá estos líderes se encabecen, para que no nos cobren, más que la mitad, en Telcel, en Telmex, y los acompañamos, y nos invitan, o a Comisión Federal, que nos cobren la mitad, o a Netflix, pero exigir, que paguemos menos en el agua, cuando se requieren más, y más, recursos, para poder, solventar, todo el mantenimiento, del agua potable, en Marabatillo, en Ciudad Hidalgo, en Tuxpan, no podemos pedir, que no paguemos el agua, vamos a pedir, y además, como yo le decía a la persona, la verdad, es que le decía, si tú me dices, que con, si el, si estaba el agua potable, estás pagando, 140 pesos al mes, y, y créeme, que si con eso, fueras a solucionar tu problema, porque me dices, que ya te corrieron, de tu empleo, y o que nada más, estás trabajando un día, y, y si con, perdonarte esos 140 pesos, pues créeme que lo haría, pero no lo vas a hacer, o sea, aunque se lo perdonaras, no va a ser, no va a solucionar el problema, por lo que estamos viviendo, entonces, no tiene caso, este, que nosotros, sacrifiquemos, o sangremos, este, las entradas de dinero, del municipio, y este, si no, con eso, no se va a solucionar el problema, y que ya no tengamos servicios, y que después ya no haya servicios, no tengamos obras, ¿cuánto te cuesta un, les cuesta a ustedes, un litro de agua, embotellada? Sí, ahorita es carísimo, entonces, yo les pido, sí, en esa parte, no es momento, yo les digo, no es momento de, de, de hacerlo, este, a lo mejor lo que puedes decirles, bueno, pues, este, vamos a esperar ahorita este mes, pero, y a lo mejor este mes no les cobro recargos, pero para el siguiente tienen que pagarlo, ya, si esto se prolonga, cosas así, pero yo creo que mejor, estamos planteando, viendo nosotros la posibilidad, municipalmente, este, ya una vez pasada la pandemia, lo, lo que estamos viviendo, este, entonces, sí buscar la forma de cómo ayudar, a que se pongan al día, al corriente, a que se pongan al día, y entonces hacer gestión, con, pues, con el gobierno estatal, con el gobierno federal, con, con empresarios, con, de otros lados, de todo, hacer una gran gestión para que se beneficie a Ciudad Hidalgo. Oigan, presidente, que se reduzca el agua potable, cuando menos, este, el cobro de la luz, que son 700 mil pesos mensuales, a Ciudad Hidalgo, por todo lo sufructuro que hace de la geotérmica, o cuando menos, en esta pandemia. O los derechos del agua, por ejemplo, se nos notificó, que ahorita en este trimestre, en la Conagua, este, tenemos que pagar, nuestro organismo operador, este, cada trimestre estaba pagando, este, un millón, un millón, trescientos mil pesos, por los derechos de agua, y ahorita se nos notificó que teníamos que pagar un millón ochocientos. Entonces, a lo mejor nosotros sí podemos hacer esa gestión y pedirles a la autoridad federal, a Conagua, y decirle, pues que, no se nos cobre ese, ese, ese impuesto en este momento, oiga, y que lo utilicemos mejor, para dar un mejor servicio, ese, ese dinero. No, pero además, hay mucha gente ya, por ejemplo, en la zona de Agostitlán, yo estoy felicitando a la zona de Agostitlán, y por ejemplo, el ejido de San Pedro, que ya no está cortando árboles como antes, y le estamos mandando agua al DF, entonces, no pagamos agua, que te digan, bueno, Ciudad Hidalgo tiene derecho a que no pague, el, esto, que dices tú, derechos de agua, porque está sembrando árboles, y nos está mandando agua a la gran capital, la geotérmica está mandando energía eléctrica, porque también tenemos ese recurso aquí, bueno, lo menos que podemos hacer es eso, ya que nos dan empleos, como se prometió la geotérmica, de darlos a gente de Ciudad Hidalgo, porque los sindicatos, pues traen gente de todo el país, y hay que se amuelen los de Ciudad Hidalgo. Sí, entonces son cosas que yo creo que hay que solicitar, de momento, este, por ejemplo, ahorita para hacer una solicitud con el señor gobernador, pues tiene que ser vía telefónica, o ante las autoridades federales, porque todas las oficinas están cerradas, tanto oficinas federales, como oficinas del Estado, esta semana, el día martes, me tocó ir a Morelia, estuvimos, por ejemplo, en la Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal, y pues estaba cerrada, había un teléfono que llamamos, pero en el teléfono decían que tenía que haber, una persona de guardia, nunca llegó. Nosotros entendemos, no lo criticó, entendemos que, que esto es, por un momento así, acudimos, intentamos acudir a algunas oficinas del gobierno del Estado también, y pues también lo mismo, están cerradas, entonces, este, ahorita también, por la misma contingencia, pues se complica hacer ese tipo de gestión, lo que podemos hacer es vía telefónica, y es lo que estamos haciendo, como en este momento de los créditos, que está otorgando el gobierno estatal, a través de su Secretaría de Economía, cuyo titular es el maestro Jesús Melgoza, entonces, este, le digo yo, para mi gusto, y me da, la verdad me da gusto que, que si se haya tomado en cuenta a la gente de nuestro municipio, los que están pidiendo, presentamos solicitudes, si se los están otorgando. Ah, qué bueno, qué bueno. Entonces, este, pues eso ya es una ayuda, le digo, entonces, este, pues vamos a continuar, tenemos, yo te puedo hablar ahorita, de obras que estamos haciendo, de lo que se está haciendo, y todo, pero yo creo que, en este momento, pues lo importante es la salud, y las obras, estamos, continuas, se van a continuar, este, sobre todo aquellas que ya están contratadas, aquellas que ya pagamos los materiales, como es el caso del libramiento sur, algunas personas nos dicen, es que ya casi no están trabajando, no están trabajando, porque hay que recordar, si estamos trabajando, pero no como se estaba haciendo, porque hay que recordar, que esa es por administración municipal, y una gran parte de los trabajadores, que estaban ahí, pues los tuvimos que mandar a confinamiento, a su domicilio, y están cerradas las cementeras, también, sí, pero ahorita, por ejemplo, en este libramiento, nosotros, lo que es el, todo el material, ya lo teníamos prevenido, sí, ya lo que es el, por ejemplo, el metal, que también ahorita nos está vendiendo, por la destabilización del dólar, del precio, entonces, el metal, ya lo teníamos adquirido, para todas las, son las coladeras, y todo, ya, ya ese, el día de ayer estaban terminando, fui a ver como, como se iban ya en la, ahora sí en la elaboración, de todas esas coladeras, y ya se están terminando, se van a, ya se van a comenzar a colocar, en la parte también, donde está, este, arboledas del río, donde está el río, donde, precisamente ahí donde se, se hizo, donde, sí, donde se va a establecer, se hizo más grande, ahí se amplió, para que ya no hubiera inundación, no se ha tapado, ahí ya se terminó el trabajo, no lo podíamos hacer antes, porque, primero, teníamos que tener el trabajo, porque no vamos, ahí no vamos a colar, ahí se compramos, mandamos a hacer unas, unas placas, de concreto, y este, y se van a venir a instalar, entonces las placas, no las entregan, el día 11 de mayo, en el provincia, unas personas, bueno, pero las hubieran mandado, hacer con tiempo, para que ya cuando no, porque esas tienen que ser exactas, porque si no, pues ocurre un accidente, entonces, eso tuvimos que esperar, hasta que se hizo, todo el mamposteo, que se puso, toda la infraestructura, ahí necesaria, una vez que ya estuvo, vino la empresa, que la está construyendo, y este, sacó las medidas, y todo muy exacto, y ya el día que venga, pues en un día viene, y las instala, porque ya se atornillan, ya es cuando, prefabricas, pero tienen que ser muy exactas, para que no haya un accidente, entonces, el 11 de mayo, quedaron ya de venir, de entregarlas, e instalarlas, y ya inmediatamente, nos vamos a brincar, a la otra acera, del libramiento, y este, y bueno, pues ya una vez, que se estén, ahí esas placas, y que ya se coloquen, toda la estructura, ya vamos a comenzar, a quitar, a raspar, toda la carpeta asfáltica, de ese lado del libramiento, y este, y vamos a comenzar a instalar, ya tenemos el material, para procesar, para procesar, ya lo que es la carpeta asfáltica, ya tenemos todo listo, nada más estamos esperando, esos últimos detalles, y nos atrasamos, como decía, sí nos atrasó, fue más tardadito, porque, más de la mitad del personal, que estaba trabajando ahí, pues fue de la que, se tuvo que ir a confinamiento, unos porque ya, tenían los 65 años, o más, otros porque tienen, alguna enfermedad, este, que le queda, de las que nos recomendaban, que se tenían que ir a resguardar, a su domicilio, entonces fue el motivo, por lo que hay muy pocas personas, trabajando allí, bueno, pues le agradecemos presidente, como siempre, y la única, observación, que reiterada, tanto de autoridades, de medios de comunicación, del sector salud, es poder resguardarnos, esta semana, y la que viene, para que esto, los resultados. Sí, pues muchas gracias, por darnos la oportunidad, de llegar hasta los hogares, de muchos, muchos hidalguenses, y, y que conozcan, de las actividades, que estamos llevando a cabo, en este momento de contingencia, de las acciones, que se están tomando, y de las que se van a tomar, y que también, este, pues, que nos escuchen, sobre las medidas de prevención, que les estamos reiterando, y que tenemos que cumplir, y, y pues eso, te lo agradezco muchísimo, porque es la única forma, que podemos informarle a la ciudadanía. Estamos a sus órdenes, y, a ustedes, gracias por, eh, estar con nosotros, ya con, un horario más amplio, ahorita, para dar esta información, que era, muy necesaria, que ustedes la tuvieran. Allá en los controles técnicos, está, eh, Adrián, está Roberto García, nos vemos mañana, en punto, a las 9.15, en este mismo canal. Gracias, presidente. Muchas gracias, muchas gracias a todos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!